El soterramiento del cableado que existía en la desembocadura del río La Cala lo ha llevado a cabo Sevillana Endesa, compañía eléctrica responsable del suministro. Esta empresa estaba a la espera de recibir la autorización de la Agencia Andaluza del Agua para acometer los trabajos que ahora han concluido. Se obtuvo, está finalizado y no tenían de todas formas corriente eléctrica, con lo cual en ningún momento supuso ningún peligro para los ciudadanos. Es decir, que ha sido una obra controlada en todo caso. El cableado que se encontraba soterrado quedó al descubierto debido a las intensas lluvias que se registraron en Estepona meses atrás.